muchas veces me preguntan cuál es el material más caro y cómo yo puedo bajar el costo en la construcción soy el arquitecto calderón soy especialista en diseño y construcción de casas modernas y económicas aquí en república mexicana pueden dejar su mensaje en nuestro canal de youtube también me puede inscribir ahora a nuestro whatsapp pueden suscribir y prender la campanita siempre se ha sabido que el material más caro en toda construcción es el acero por su condición estructural por su condición química el costo de la fabricación es final porque tiene que garantizar ciertos reglamentos entre ellos el número de una seguridad el número de lo que pueda conservarse durante los años durante el tiempo ok entonces normalmente el acero el que recibe la carga de edificación ya sea de un segundo piso que se traspasa a un primer piso y luego esa que ese peso se traspasa al suelo entonces cómo vamos a hacer para distribuir la casa de manera que el peso que baja del segundo piso y se comunican al suelo se distribuya de manera uniforme simétricamente y es como esto logramos que la cantidad de acero en la casa baje entonces si por un tema de diseño podamos lo podemos lograr que el volumen de material de acero baje pues va a bajar radicalmente el costo de la construcción si entonces de eso vamos a hablar ahora cómo podemos lograr eso teniendo en cuenta de que la casa debe tener un concepto abierto debe tener una distribución con medidas estándar aunque de manera que funcione que funciona la cocina que funcione la sala que funcionan los baños ok y todos estos ambientes todas estas áreas colocarlos distribuirlos en el terreno con una orientación al sol y a los vientos entonces con estos diferentes ítems vamos a ir organizando el proyecto de manera que cumpla número uno con bajar el costo la construcción número dos que va a la par con el tema de la seguridad y número tres que funcione de acuerdo a las necesidades que tienen tratando de aprovechar ese terreno al cien por ciento como un buen quema ahora de cómo es que funciona esto lo estoy explicando para que lo puedan ver más gráficamente yo lo decía que en este plano estructural lo que hacemos es que depende de la carga que tenga la casa lo que vamos a necesitar una cantidad de acero esa cantidad de acero se va a traducir en una barra comercial que pueden ser de media ok que puede ser de un octavo dependiendo del punto de apoyo dependiendo la circunstancia dependiendo de la estructura si se fijan un plano normal como usted lo ven aquí en esta casa no estamos refiriendo a este punto de apoyo que quiere decir eso que mientras más nosotros podamos hacer una distribución simétrica de la estructura pues las cargas van a estar normalmente más equilibrada y por ende vamos a tener que usar menos cantidad de acero al bajar el acero pues lógicamente vamos a bajar el costo de la construcción que lo que estamos buscando el momento de implantar pues podemos lograr eso eso por un lado por otro lado también la distribución del acero como tal va a tener una separación porque esa separación normalmente de 15 20 25 a veces en algunos casos 5 y 10 normalmente cuando el peso de la casa baja pues esta separación entre acero de cero es más grande al ser más grande en un lapso largo de 5 metros puede tener 30 podemos tener 25 eso multiplicado por toda una área de la construcción por todos los puntos de apoyo pues si genera un gran número me van siguiendo este tipo de cosas en una viga muy puntual en una columna no se define tanto pero cuando llegamos a monte este concepto a todo un proyecto ese número si lo podemos bajar entonces es una estrategia muy simple que no ayuda a nosotros a poder tener la misma casa pero con un mejor costo aquí no estamos hablando de bajar el nivel de calidad de la casa no estamos hablando de bajar el nivel de resistencia de la casa ni mucho menos bajar el nivel de seguridad de la casa es poder tener la misma casa el mismo nivel de dignidad pero con un menor costo tomando decisiones de diseño que son fundamentales para que esto pueda ocurrir porque qué pasaría en el otro caso en el otro caso si no distribuimos la casa si en el plan 1 no distribuimos la casa de una manera adecuada pues lógicamente vamos a tener unos puntos de apoyo ok desordenados asimétricos y esto va a generar que en estos puntos principalmente en estos puntos de conexión tengamos que colocar lo que se llama en refuerzo y otro detalle que también nos ayuda mucho a bajar lo que es el peso de la casa normalmente las casas guardan una relación entre la distribución del primer nivel con el segundo nivel sin esa relación de espacios los muros del segundo nivel no coinciden con la mayoría de los muros del primer nivel normalmente esa casa se va a tener que hacer un diseño estructural que tengas refuerzo cuando yo hablo de esfuerzo es un diseño estructural que va a necesitar más acero de lo normal más acero de la cantidad estándar para poder tener la resistencia adecuada que hace ese momento ese corte en un punto de apoyo vacío sea un punto de apoyo de un muro no hay abajo entonces sabiendo que no todos los muros del primer nivel van a tener una responsabilidad estructural no todos los mundos van a cargar material pues tenemos que nosotros definir cómo cuáles son los que realmente cargan peso y sobre esos muros tratar de distribuir la casa en el segundo nivel de manera que esos ejes estructurales sean los más lógicos y razonables es posible sin descuidar la dignidad espacial de la casa sin descuidar que la distribución funcione o sea no es que vamos a poner una columna en medio de un pasillo ok y vamos a poner una viga a la mitad de una habitación porque son cosas que deben de ir de la mano en orden con una lógica de distribución arquitectónica para que realmente funcione porque no se justifica y realmente no se justifica que poder bajar el tema del costo del aseo del volumen de acero pues entonces la casa no funcione entonces la casa tenga problemas de circulación o entonces la casa tengamos que destruir muros porque las cosas no porque una cama no entra ok o porque la bomba de agua coincide con una tubería o porque la distribución ética choca con la parte estructural tenemos que buscar ok el concepto adecuado para que esa distribución sea una distribución perfecta una distribución que tomó en cuenta todos estos elementos que son fundamentales para el momento de construir esto ayuda mucho también porque si sumamos que podemos bajar el costo a través del acero y también podemos bajar el costo haciendo una distribución que elimine los pasillos ya que los pasillos normalmente son metros cuadrados que generan dinero y que realmente no tiene ninguna función ok ahí podemos ir logrando lo optimizar ese plan esa distribución al terreno la idea con esto es que podamos tener la misma propiedad exactamente la misma cantidad de área sin desperdicio evitando el gran nivel de desperdicio de material que se encuentra como habíamos mencionado a veces en el acero que se encuentra a veces en la altura de la casa o no son elementos que van proporcional a la estructura que estamos utilizando para subir cuando tenemos déficit en el diseño del acero cuando tenemos una mala distribución de la parte sanitaria y lógicamente si tiene una mala distribución pues estamos en un recorrido más largo ok ya tenemos un recorrido más largo para alimentar los baños para alimentar la cocina pues si vamos a tener mayor cantidad de volumen de material desperdiciado lo mismo pasa con la parte eléctrica si no distribuimos todo el esqueleto eléctrico de una manera coherente podamos tener mayor cantidad de recorrido en distancia y eso va a elevar la cantidad de tubería y en alambre que se va a necesitar por eso son las cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de preparar el diseño para la construcción